Cause I'm a free Tenemos un montón de temas que tocar pero antes vamos a recordar ya lo que fue la presentación de Alicia Villarreal en la gala más reciente de Yo me llamo Bueno, revisamos ahora, ahí está Yo me llamo Alicia Villarreal Me encanta esta Alicia Villarreal me encanta, me encanta, me encanta Tu entonación estuvo, no sé si a mí se me habrá escapado pero en verdad no hubo una sola nota que estuvo fuera a las modulaciones, entraste con súper seguridad no tuviste problemas ahí Lo haces muy bien, el sombrero te queda bonito los rulos de tu pelo enloquecen y tu baile nos hace pensar de que las cosas van a ser muy buenas para vos y creo que comparto igual que Clary el otro caballero que te vamos a ver hasta el final Si se llaman Alicia Villarreal Bueno, yo imagino Alicia que alguien como Ana Chá se te diga yo no escuché una sola desafinación en toda la canción, ¿cómo te sentiste? Wow, me sentí porque yo, de ella esperaba más críticas pero, como de, como me dijo Ustedes esperan más críticas de Clary y de ella, ¿verdad? De Rubén, espera más que le diga algo Y Rubén le va a matar después ¿Y qué se siente cuando se abren esas puertas? Decís, yo me llamo Alicia Villarreal ¿Cómo hacer para que los nervios no te consuman todas? Wow, le miro a mi familia Están ahí sentados y... Eso te tranquiliza Bueno, yo creo que tiene que ponerse las trencitas que más le caracteriza a ella Ya te piden, ¿verdad? Los comentarios de las trenzas Porque Alicia empezó así con el pelo enrulado pero ahora usa las trenzas Creo que ahí le vas a recontraromper en serio Yo sin tu amor Esa música le va a hacer Bueno, y ya llevamos dos presentaciones dando, progresando Encontré que el show es un show bastante cálido es rico, es familiar es como que te acerca ¿Cómo te ha pasado esto cuando tú sales a la calle como tú? Claro que sí ¿Qué te dice la gente? ¿Te reconoce? Sí, ya ¿Te dice ven a actuar a mi 15? Por ejemplo, te me quise a algún niño ¿Ah? Sí, a full me llaman y aparte que... La vez pasada me fui un fin de semana y se coleaban todos Sí, es no, es sí, es no Es así, decían tipo que ya me reconocían Pero sos igualita ¿Pero vos te vas vestida así por la calle? No, como yo Claro, porque vos sos de Ciudad del Este, ¿verdad? Y nos estabas comentando mientras veíamos el material Toda tu familia es de orfebres o sea, una profesión hermosa también y bueno, y lo tuyo, tu pasión siempre fue el canto Claro que sí De hecho, seguramente trabajando ahora hasta tarde siempre trabajan Le mando un saludo a mi papá a mis hermanos a todos ¡Qué lindo! Bueno, y de Alicia nos pasamos a Bruno Pero que no crea que se salva de la pregunta No, no, no No, no No, no No, no Tiene toda la razón La tiene Malala, la tiene al ladito Está esperando Está esperando Malala Yo estaría nerviosa Alicia Yo estaría nerviosa con Malala al lado Pero nos vamos con Bruno Un hombre con chispa con ganas, con energía Dicen que es el próximo Bueno, la comparación es mala Pero el próximo Ricky Martin por el showman que es lo que hace arriba del escenario Sí, baila como loco Buen día, bienvenido No, muchísimas gracias En serio La verdad que Muy agradecido con la vida en especial, verdad por estar de nuevo en este programa por estar en un programa tan importante como es Yo me llamo Te juro que ni pensé ni en mi vida habré pensado quedar en el programa Y agradezco muchísimo a la gente también que apoya Cuando vos cantabas como Bruno Mars ¿Cantabas en karaokes o cantabas diferentes diferentes La verdad La verdad que no Bruno Mars es la primera vez que imito a este artista ¿En serio? Es súper difícil La primera vez Es la primera vez Es increíble O sea, vos viste la convocatoria al casting y dijiste ¿Me voy a ir como Bruno o cómo decidiste eso? Fue Fue de la nada Decidí ir como Bruno para arriesgarme un poco La gente me dijo estás loco por ahí Bruno La gente te dice estás loco pero loco de optimismo loco de energía Vamos a revisar el clip de Bruno Mars Mira Yo me llamo Bruno Mars Muchísimo mejor que la última vez Creo que la energía del público también te contagió Se notó en vos también una mejoría enorme El vestuario estuvo impecable la coreografía todo La voz por supuesto habrá que pelearla mucho más porque bueno Bruno Mars tiene esa voz es el mejor artista del mundo masculino en estos momentos Conseguimos lo que queríamos no solamente creo que en las redes estamos reventando creo que el público estará consumiendo algo divertido y que estará moviendo un viernes a la noche para sabernos aceptado por un público gracias a ellos Sí se llaman Bruno Mars A mí lo que me encantó Bruno es que tus dos galas fueron absolutamente diferentes la primera sentado al piano cantando una balada que nos tenés que hablar también del problemita vocal que tuviste y la segunda gala parado bailando a morir un tema movido ¿cómo manejaste ambos brunos tan diferentes? La verdad la verdad que me sentí más cómodo con este tema Updome Punk porque es mucho más movido te podés mover más en el escenario en el otro tema era más romántico solamente la expresión de tu cara jugar con las luces con las cámaras tus movimientos fueron brutales espectacular solamente que como te dijeron ahí tenés que manejar más el tema de la voz de él porque hay una parte donde tenía que subir y vos manejaste ¿verdad que sí? No, pero es difícil para mí prácticamente Bruno Mars está allá río, río, río y para muchas personas incluso me hicieron mucho ya qué loco estás para tratar de invitar a él ¿verdad? Pero eso fue justamente lo que te valió quizás el ingreso al certamen ¿verdad? Te animaste a ser un artista que hubo 8000 artistas repetidos pero Bruno Mars te fuiste y quedaste ¡Gracias! ¡Gracias!